La recesión se sigue profundizando y en el medio de eso irrumpe una discusión, un debate en torno a una medida tomada por el gobierno nacional. La disposición de que las empresas van a tener que abonar un bono a los empleados, un bono de 5 mil pesos. Esto ha generado mucha preocupación entre el empresariado y para hablar de eso estamos con dos representantes de distintos sectores importantes de la economía cordobesa. Bienvenido, Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba y Dario Brasca, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, hablábamos de este tema, bono. ¿Es una medida equivocada? ¿Lo van a poder pagar las empresas? Bueno, el origen que da a este bono o la idea que da origen a este tema, creemos que tiene justicia porque, bueno, el salario ha perdido, el poder adquisitivo con respecto a la inflación ha perdido mucha fuerza y necesitaba el empleado una solución. El tema es que esa solución debería haber sido consensuada con el ámbito empresario, que es el que tiene que juntar los recursos para poder hacer frente a este tema. Esto no se hizo, esto no se consensuó. En esa mesa se nos invitó para explicarnos lo que ya estaba decidido y creemos que es una pésima solución. En este momento nosotros medimos desde marzo esta parte del nivel de actividad de las industrias. Hemos llegado a fin de año con una suma de debilidad y a eso hay que agregarle aguinaldo, vacaciones, en un periodo estacional que tiene que ver con donde el nivel de actividad va a caer notablemente también, porque estamos en verano. Entonces esta debilidad se suma el bono, que hay que hacerle frente, ya es cosa juzgada, ahora es legal, hay que ver cómo apechugarlo y pagarlo. Entonces seguramente esto lo que va a hacer es empeorar la situación económica de las empresas, que en definitiva la caja es donde sale el dinero para poder seguir enfrentando el salario de la gente. Entonces lo que debería ser una solución no lo es, sino incluso empeore la situación a futuro. Claro, y Darío en el caso del comercio tiene como el sabor amargo y no tanto porque digamos puede ser una inyección importante en el bolsillo de la gente en el consumo y en ese sentido beneficiar la actividad del comercio, pero a la vez los comerciantes tienen que pagarlo en un contexto complejo. ¿Cómo es el panorama ahí? Sí, sin duda es que coincido en muchos aspectos de los que plantea Marcelo. El comercio viene atravesando periodos muy difíciles desde hace tiempo, también en el nivel de actividad en unidades ha caído un 13% con respecto al año 2017. Claro, en volumen 13%. En 13% lo que hace dificultoso la subsistencia de un comercio. Realmente estamos tratando de buscar la manera para poder sobrevivir y no cerrar nuestras puertas. De alguna manera creo que el bono como lo que plantea Marcelo viene a ayudar a movilizar el nivel de actividad. Habría que ver después cuánto de ese bono va a cancelar deuda y cuánto va a ir al consumo. Realmente nuestra expectativa es que sí, que realmente se reactive el nivel de actividad, pero lo vemos muy difícil. Claro, es un espectáculo moderado. A cancelar deuda te referís al propio pasivo que tiene la gente. Seguro, porque ha cobrado mucha fuerza el tema de las tarifas, los servicios. Y no nos olvidemos que la gente viene con un nivel de arrastre, las tarjetas de crédito, los costos financieros. O sea, sin duda que todo eso repercute y afecta en el bolsillo y hay que ver cuánto de eso se termina trasladando a consumo, en lo cual va a beneficiar no solo, digamos, al comercio, sino también a la parte industrial que son nuestros proveedores. Conocido plenamente con lo que plantea Marcelo, porque el ámbito de discusión que existe ya desde hace tiempo son las paritarias. O sea, ese hubiese sido el lugar indicado para ponerse a trabajar y a ver de qué manera se puede recomponer el bolsillo de la gente. Bien, y respecto de lo que decías en el impacto del comercio, otra parte también se lo va a llevar ganancias, otra parte del bono porque le van a aplicar. O sea que, en definitiva, una aspirina podría ser para el comercio en el mejor escenario. Bueno, sin duda que para el personal que trabaja, ya sea en comercio o en industria, va a tener el impacto de ganancias y hay que ver cuánto eso le repercute. Y otro de los problemas para el pago, que no nos olvidemos, que es una fecha muy importante para el comercio porque hay que pagar en el mes de diciembre el aguinaldo, no solo que va a estar el bono, sino que pagar el aguinaldo. También vienen vacaciones, en los cuales puntualmente en el comercio tenemos una revisión que está especificada en la paritaria que se cerró en el mes de septiembre, una revisión del mes de septiembre, en la cual la comisión de seguimiento debe reunirse nuevamente en el mes de noviembre. O sea que también hay que ver cómo resulta eso y si algo del bono se va a poder tomar como pago a cuenta de paritaria. Marcelo, ¿sirve el anuncio de una línea de créditos, de descuentos de cheques a tasas subsidiadas del gobierno para pagar este bono? Bueno, esto pasó ya en agosto, creo, una tasa de inversión productiva que duró 15 días, que prácticamente ninguna pyme la pudo obtener. Acá va a pasar exactamente lo mismo, porque los montos que hay para repartir en los bancos públicos son muy bajos, los bancos priorizan a aquellos principales clientes, es lógico, y después entonces esto no recae en las pymes. Nosotros, la verdad que lo que nos preocupa, porque esta es una medida coyuntural, que es un paliativo de muy corto plazo, que no tiende a solucionar absolutamente nada. La solución de esto es el nivel de actividad. Entonces, poner esto en el tapete, donde incluso genera esto conflictividad entre dos sectores, que son empleados, patronal y empleados, donde la empresa tiene su debilidad económica, en este momento plantear esta divergencia, no es favorable para una empresa que hoy no está desarrollándose porque no hay actividad. Entonces, a nosotros nos parece que se podría consensuar soluciones un poco más creativas, donde por ahí tomar este pago a cuenta de algo que, por ejemplo, a la empresa no le sea tan oneroso. Pero también necesitamos, de una vez por todas, de ponernos las entidades que representamos a los sectores productivos y el Estado, a ponernos a caballo de tratar de encontrar una solución que arregle este problema de nivel de actividad. Porque, si no, ¿qué vamos a hacer en marzo? O sea, otra solución de este tipo vamos a hacer en marzo y en abril y así. Tenemos que reencauzar este tema. En ese sentido, ustedes desde las cámaras, todas las entidades empresariales de Córdoba, y la Unión Industrial en particular, vienen dialogando con el gobierno. Bueno, arranca, digamos, entusiasmó en general al empresariado. La gestión Macri, acá en Córdoba particularmente, había mucha expectativa positiva, mucho apoyo. Vienen manteniendo un diálogo, planteando a medida que se deteriora la situación económica, planteando cuál es la agenda urgente, pidiendo medidas y hasta ahora da la sensación con pocos resultados. ¿Están decepcionados del gobierno? ¿Sienten que no escuchan? Nos escuchan. Vemos que la parte operativa, los operativos que tienen con respecto a temas que tienen que ver con Argentina exporta o cuestiones que tienen que ver con la burocracia estatal, han puesto directivos que son eficientes, que tratan de resolver problemas operativos, valga la redundancia, pero en la macro, en lo que es el desarrollo de la economía, vemos que en realidad se ha involucionado bastante. No pensábamos en este resultado para esta época de la situación. Plantear un 70% de tasa de interés y una inflación de casi un 50% para lo que va a ser este año, era impensado hace dos años atrás y nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a esta situación. Bien, y Darío, en el comercio, ¿hay decepción respecto de la gestión nacional? Mirá, bien, nuestra Cámara Madre es la Cámara Argentina de Comercio y mantiene un diálogo permanente con el gobierno nacional. Sin duda es que no está en la agenda el nivel de actividad y eso es lo que más nos preocupa. Claro, el principal reproche. Es el principal reproche, porque la única forma de salir adelante es teniendo un nivel de actividad que traccione la venta. Creo que eso va a ayudar muchísimo a que se reactive la economía real, la diaria, la de todos los días y a que el país funcione. Entonces, nuestro reproche para con el gobierno puntualmente es ese. Bien, ¿y qué creen que ha sido el problema? En un gobierno que comenzó, digamos, que el presidente viene del sector empresario, que tuvo esta cuestión de apostar a la apertura al mundo, ahora se hace la cumbre del G20, o sea, da la sensación que, digamos, se apalancaba en gran medida en los sectores, distintos sectores productivos y prometía un diálogo permanente y un hacerse eco de las necesidades del empresariado. Eso en el camino, digamos, se perdió el rumbo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la propuesta era cambiar las formas de comunicación, algo que a nosotros nos parece interesante, pero no cambió el fondo de la discusión, que es que un país no puede gastar más de lo que gana. Entonces, tenemos un Estado enorme, gigantesco, comparativamente con países más desarrollados, mucho más grande en proporción, y el gobierno no lo ha solucionado nunca. Este presupuesto que se acaba de votar está pagado por los privados. Cuando Duyobne habla de un ajuste monumental, tres cuartas partes de este presupuesto lo pagamos los privados, y en realidad el Estado va a seguir siendo un Estado grande, y ese problema genera todo el resto de los inconvenientes que hemos visto. Entonces, pensamos que esta solución la tendrían que haber tomado apenas asumieron, porque tenían caudal político para poder desarrollarla. Al revés, nos parece como una idea desacertada, fue tratar de dar confianza al electorado, pensando que rápidamente se puede encontrar una situación mejor, pero no se soluciona este problema del déficit fiscal. Ahora se ataca el déficit fiscal tratando de equilibrar la cuenta pública con el aporte de los privados, quiere decir que el Estado sigue sin achicarse, y este problema va a volver a repercutir en el presupuesto del año que viene, pero ya el presupuesto del año que viene va a venir con dos periodos, el del 18 y el 19 en recesión. Entonces, los privados tendrán ese bolsillo para hacerle frente, nosotros creemos que no. Bien, y en el caso del comercio, la presión impositiva también, me imagino, se siente, se va a sentir más en 2019. ¿Alguna administración es la que ejerza, esté ejerciendo mayor presión en particular? Sin duda es que en el comercio ya se siente la presión impositiva, sentimos muchísimo, y creemos que en el presupuesto, como bien contaba recién Marcelo, va a sufrir un incremento, hay ciertas variables de público conocimiento que se van a mover, y eso va a terminar repercutiendo también. ¿Hay alguno que los preocupe en particular? En realidad, lo más preocupante para nosotros es que se sigue presionando a los que pagan, y no se busca la forma en tratar de ver cómo podemos incorporar el resto de la masa crítica, es decir, el comercio informal, dentro de eso, para que los que no pagan puedan comenzar a pagar, y de esa manera, los que ya están dentro del sistema formal, podamos tener nuestra rebaja impositiva. Entonces creo que esa es una parte que tampoco se toca, que tampoco se discute, se pone sobre la mesa, y lo único que estamos generando es seguir subiendo la presión impositiva para los que están dentro del sistema formal, con todo el costo que ello conlleva. Tenemos que hablar también de los comercios que se están cerrando, y de las familias que están quedando sin trabajo, eso no podemos obviarlo, no podemos dejarlo de lado. Creo que el famoso gradualismo nos ha hecho perder muchísimo tiempo y oportunidades. Bien, bueno, veremos entonces cómo sigue adelante este proceso, esperemos tener un fin de año por lo menos tranquilo en materia social, más allá del esfuerzo de este bono. Muchas gracias a los dos por participar. Por favor, muchísimas gracias. Seguimos con más Voz y Voto. Conseguimos con Voz y Voto.